¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches, días, madrugadas, a la hora que nos estén escuchando a un nuevo capítulo, nueva emisión de La Quimiela, Carlos, ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes, noches, días, ya te saludé, Carlos, aquí a una distancia cercana en el corazón, lejana en lo físico, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Torito, buenas noches, días, tardes, madrugadas, o a la hora que nos estén escuchando a todos los que están aquí con nosotros, que nos están acompañando, pues, ya estamos aquí listos para hacer nuestros pronósticos, sacarles aquí la quiniela de la próxima jornada de la Liga de Mines. Ándale, pero antes de que se empiece con toda la información, vamos a darle los avisos parroquiales, por favor, toda la gente que no se ha suscrito, se les está invitando de la manera más atenta, a que presionen, le apachurren ahí en el botón rojo donde dice suscribirse, cámbienlo a gris, gris es el nuevo color de moda, entonces, pongámonos grises, y pues ya que andan por ahí, pues apachurrenle en el cuadrito de notificaciones, pues para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video, compártanos con sus familiares, amigos, y pues déjenos sus likes a todos nuestros videos, esto nos ayudará, y pues estamos planeando hacer muchas otras cosas, pero pues también esta planeación, o esta retribución, pues tiene que ser ahora sí que de la mano, junto, juntos, hombro con hombro, y pues lo único que les estamos pidiendo, ahí le estamos pidiendo, le estamos solicitando, pues una pequeña cooperación de suscripción, suscríbase, y pues ya con esto, pues nos ayudan bastante. Sí, exactamente, digo, la verdad, muchas veces a los que ya se han suscrito, ya somos 270 que estamos aquí en esta comunidad de Sportbit Media, y pues tenemos que conseguir más suscriptores, que la gente vea más nuestros videos, pues para que podamos retribuirles de alguna manera a todos los que participan en esta quiniela, a los que vayan a participar, y pues si aún no has participado, pues no sé qué esperas, anímate, digo, ahorita, ahora sí que lo estamos haciendo, pues digámoslo así como que de juego, pero pues se hace divertido, digo, de ahí le pone un poquito más de sabor al fútbol, al ver ahí los partidos, para ver que si le atina o no uno ahí a la quiniela. Ándale a los resultados, y de una vez ya que andas diciendo que le atinamos y no le atinamos, ¿cómo quedó la quiniela de la semana pasada? Hubo muchos días para que la gente lo mandara, pues sí participó más gente de lo normal, pero qué pacho ahí, quién ganó de la gente, y quién ganó de nosotros, Carlos, porque yo ya tengo acá la lista de nosotros dos, entonces no te quiero decir hasta que, hasta que digas cómo quedó la gente. Ok, pues empezamos con la gente, pues el ganador de esta jornada pasada fue Jorge Medina, mira tu tocayo, que hizo siete aciertos, nada más falló en dos encuentros, falló en el Pumas Pachuca y en el Chivas Santos, pero de ahí en fuera, a todos le atinó, o sea que muchas felicidades Jorge, sigue aquí participando con nosotros, no pierdas la pista de Sportbit Media, y pues antes de que digas tú los resultados de cómo quedamos nosotros, pues quiero mandarles un fuerte saludo a Odeivi Ortega, al pelotudo mayor, a Luis Ángel Arriaga, a Eduardo B.A., Jorge Medina, que es el ganador de esta quiniela, Gustavo Aguayo, y Luis Zuluc, que participaron esta semana, bueno, estas dos semanas que estuvo el video aquí en el canal, pues ellos son los que participaron, la neta, se se lucieron, sigan participando, y pues esperemos que más gente también lo haga. Exacto, y pues ya te doy el resultado de los dos, Carlos, no revisé ya tu quiniela ahí en el cuadrito de comentario, pero en el video, porque fue el que tengo, ahí tengo de tu registro, pues, ¿qué crees, Carlos? Debo decirte que te revolqué. Bueno, no tanto, no tanto. No, no, no tanto, no, nada más, un punto de diferencia, seis a cinco. Así es, exactamente, me ganaste, joro, por un punto, está bien, digo, regularmente, pues yo soy el que te gano, pero, pues, a veces te doy chance. Por eso me emociono, porque veo la oportunidad, y digo, corro por izquierda, me siento Omar Fernández, y te robo el esférico, y pues me da harta felicidad. Está bien, joro, pues qué bueno, muchas felicidades, Jorito, me acabas de ganar. Sí, 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 pero nos ganó Jorge, y el tocayo fue el que nos superó a todos, entonces, pues vamos a echarle más coco a esto, para que la próxima semana, a ver quién, quién es el que gana, y si quieres, pues empezamos de una vez, Carlos, a ver, a ver con quién, y por qué. Pues sí, exactamente, vamos a iniciar esta jornada número catorce, con el partido del Necaxa contra los Pumas, se va a jugar el próximo viernes, nueve de abril, a las siete y media de la noche, y el partido lo van a poder ver por TV Azteca, y por TUDN. ¿Cómo ves, joro, a quién le le pones en esta, en este partido? En este partido, la verdad, mira, el Necaxa, de plano, sigue sin hacer nada, se ha enfrentado equipos fuertes, y pues, se ha visto derrotado, se ha enfrentado con equipos débiles, y se ha visto derrotado, pero los Pumas no sé qué tienen, entonces, hoy me la voy a jugar con los Pumas, teniendo toda la esperanza de que por fin el profe, ah, se me fue el nombre del técnico, Lilini, de ahí de los Pumas, pues pueda ya mínimo consolidar su proyecto para que entren a una repesca, entonces, vamos con visita. Ok, muy bien, joro, pues, yo, la neta, me voy por el empate. La verdad, pues, ambos equipos están, va el perro, va a ser un partido clásico de lo que es el viernes sotanero, a de esos partidos que son divertidísimos, que te dan un chorro de ganas de ver, con un bonito empate a hacer. Entonces, pues, yo me voy por el empate. Está bien, Carlos. El siguiente partido que viene el mismo día viernes a las nueve y media de la noche, lo pueden ver por TV Azteca o por TUDN, Juárez contra Atlético de San Luis, ¿a quién le pones ahí tus pronósticos? Pues yo me voy a ir por el Atlético de San Luis, el Juárez, pues, es el peor equipo de este torneo, y así va a seguir el San Luis, pues, mínimo, como que se ve que quiere morirse de algo, entonces, pues, yo le voy ahí a la victoria a los potosinos. Pues yo le voy a un, como tú lo acabas de decir, un aburridísimo empate, en donde ninguno de los dos equipos va a tener la oportunidad de saber encontrar la forma y la llave para poder hacer las anotaciones, y pues sí, el Juárez está muy mal, pero pues también el San Luis no está tan bien, viene de muchas derrotas, entonces, no creo que ninguno de los dos pueda perder, entonces empata. Ok, está bien, pues, en el siguiente encuentro que ya se va a jugar el día sábado 10 de abril a las 5 de la tarde, el Atlas contra el León. El partido va transmitido por Isi. Sí, aquí, híjole, el León viene muy, ya viene enfilado, pero el Atlas está que no se la creen ellos mismos, entonces, pues no quiero ser ahí pesimista, pero yo creo que empata. Ok, muy bien, Joro, pues yo me voy con el León, la verdad siento que está jugando mucho mejor que el Atlas, para mí este León que fue campeón del torneo pasado, pues ya empieza a despertar y cada vez viene jugando mejor, y pues este Atlas es mejor me resuelvo mis comentarios. Bueno, está bien, Carlos, en el siguiente partido del mismo día sábado a las 7 de la tarde, Cruz Azul recibe en el Estadio Azteca a las Chivas del Guadalajara, lo pueden ver por TUDN, y ¿por quién vas, Carlos? Pues yo me voy por el Cruz Azul, aquí las Chivas van a ser la víctima número 12 de esta racha que lleva el Cruz Azul de Victorias, y pues hemos visto que estas Chivas pues siguen sin encontrar el el rumbo, y pues se se topan ahorita con una máquina que viene imparable. Viene pita y pita en la maquinita, pues yo también sí tengo todavía mis pues mis dudas por los resultados, como que siento que esta jornada va a estar de cambios, pero pues bueno, sí, vámonos por el por el Cruz Azul, se ve, se ha mostrado más sólido al al ataque, las pocas jugadas que ha tenido, bueno, las ha marcado, Chivas es lo que decían de lo que pasó con el preolímpico, que no se cree lo de sus jugadores, que ahí sí la arman y en el equipo no, entonces yo no sé qué es lo que no están contentos ahí con con el equipo, no sé si ya no le, pues no sé si no le hallan ahí al buce, pero pues mientras siga el buche, pues va a ser ahí algo difícil, entonces pues sí, yo creo que no ganan. Ok, muy bien, pues ese mismo día sábado a las nueve con cinco, se juega el Tigres contra el América, y se va a poder ver por tu DN, ¿a quién le pones el quinientón, Joron? Pues yo voy, empate, yo creo que ya se le acaba la racha a Solari, tío, a mí desde que empezamos a hablar de la América con Solari, no me ha gustado la forma de cómo juegan, entonces pues se enfrentan contra un equipo que pues no por nada le dicen que pone el tu camión ahí en la parte defensiva, entonces yo creo que al tener ese choque de buenas defensas, se van a anular y por eso creo que empatan. ¿Tú con quién vas, Carlos? Pues yo le voy a poner de aquí a la América. Ah, yo pensé que iba a decir, yo le voy a la América y como siempre, pues, águilas hasta en los volados. No, 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 ¿qué pasó ahí? Pero sí, gana aquí estas águilas de la América, y pues el Tigres pues ha estado pues igual muy intermitente, no ha estado, con el plantel que tiene, pues no se ha mostrado como lo que podría darnos, y pues el América a lo mejor no te gusta cómo juega, a mí tampoco me gusta cómo juega, pero está sacando los resultados, y pues aquí es lo que importa, entonces pues va a ganar el América. En el infierno, el Toluca, domingo a las doce de la tarde por TUDN, recibiendo al Monterrey, ¿cómo ves, Carlos? Híjole, pues para mí, que este Toluca ya se desinfló, entonces pues le voy aquí a poner que gana Monterrey. Este Monterrey, pues, ahí va jugando, ahí va sacando sus puntos, igual como con los Tigres, pues no es el equipo que podría ser, bueno, ahí basándonos en lo que es su plantilla, pero pues sí le va a salir para ganarle a los diablos. Pues aquí yo voy a ir en contra de lo que tú piensas, Carlos. Yo sí me voy por el Toluca, porque solamente el Toluca nos ha fallado en una ocasión ahí en la bombonera, Monterrey igual sigue con un paso, da como un paso para atrás, y digo, un paso para adelante y medio para atrás, entonces de visita le pesa, Aguirre, pues como que te digo que no, no es constante ya el fútbol del Monterrey, a pesar de los jugadores que trae, y te digo, Toluca solamente nos falló en una, entonces yo creo que sí gana, hace pesar la bombonera ahí con estos rayados. Ok, y pues otro partido que también se va a jugar el domingo, pero a las siete de la noche, es el Querétaro contra Santos, y lo van a poder ver por imagen televisión o por Fox Sports. ¿A quién le vas, Joder? Yo aquí le voy empate, porque también este Santos nos ha decepcionado, no ha hecho lo que uno espera, tiene un buen equipo, un buen plantel, pero no creo que haya ahí chance de que gane, y pues Querétaro de local estaba jugando bien, ahorita pues también ya de plano no se le está dando, entonces yo creo que empatan. Bueno, yo voy por el empate más bien, yo no creo. ¿Tú, Carlos? Pues yo también voy por el empate, igual pues Santos ahorita jugando de visitante, pues la verdad pues no ha sacado los mejores números, Querétaro pues has jugado un poquito mejor, aunque recientemente no ha sacado sus puntos, pero pues yo creo que en esta ocasión va a aprovechar la mala racha que trae Santos jugando de visitante, y pues van a a sacar el empate. Está muy bien, y ya para el domingo, el último partido a las nueve con seis de la noche, Fox Sports es el canal que lo va a transmitir, los Xolos de Tijuana van contra el IU. No, pues sí, está bien, pues vámonos con el Tijuana en este partido, Tijuana está mejor en la tabla, Mazoplan pues no ha sacado muy buenos números jugando de visitante, caso contrario de Tijuana, que de local pues sí se le ve un poquito de mejor estabilidad, y pues vámonos con los Xolos. ¿Y tú, Joró? Yo igual, ahí voy como tú, vámonos local, porque también Mazatlán de plano, no sé, de visita ahí en la... bueno, ahí pues aparece la etiqueta de la crónica franquiazul, ahí si la pones, Carlos, pero la verdad vimos el partido, y de plano, o sea, cuando el pueblo marca el segundo gol, que ya se va a 2-1 en el marcador, Mazatlán no reacciona para nada, o sea, pareciera que le daba lo mismo si fuera perdiendo, ganando, es más, yo creo que ni sabían que ya estaba el partido jugando, porque no presionaban para nada, entonces yo siento que esa es la misma, esa es la idea que tiene Tomás Boyen con su equipo, de ceder el balón, entonces a veces cediéndolo, pues ahí está, en el pecado llevan la penitencia, y pues los Xolos pueden aprovechar esa, su condición de local, y esas oportunidades que está dejando, pues Mazatlán. Ok, muy bien, y ya en el último partido de esta jornada 14, que se juega el lunes 12 de abril a las 9 de la noche, el Pachuca contra Puebla, ahí lo van a poder ver por Fox Sport, o por Claro Sport, entonces, ¿con quién vas? Pues la verdad, a mí me está gustando mucho el estilo que tiene el profe Larcamón con el Puebla, pero le sigue costando la visita, entonces yo creo que no le gana, tampoco pierde, entonces le empata al Pachuca. ¿Tú, Carlos? Pues yo también te voy a copiar en esta ocasión, siento que va a ser un empate, bien lo dices, al Puebla le está costando jugar en la visita, ahorita históricamente jugar allá en Pachuca, pues le cuesta un poquito de trabajo al Puebla, pero pues yo siento que en esta ocasión le va a alcanzar para sacar el empate ahí frente a los Tuzos. Exacto, y de una vez ahí sigue puesta la etiqueta en la parte superior derecha, para que vean la previa, en mi sentir franquiazul, perdóname Carlos, pero es que, como lo dijiste tú históricamente, la tiene complicadísima, de los últimos seis partidos, y ahí ven los demás información, pero bueno, de los últimos seis encuentros que han tenido entre estos dos, el Pachuca ha ganado cinco veces, el Puebla solamente ha empatado en una ocasión, entonces sí, ya está cañón, más información, ahí en mi sentir franquiazul, en la previa lo pueden ver, Carlos. Ok, pues ahí chéquenlo, y pues, digo, si quieren enterarse de qué pasó la jornada pasada, pues aquí vamos a ponerle etiqueto para que vayan a ver por la banda de esta jornada pasada, para que se enteren qué onda ahí estará disponible en cuando salga este video, porque primero va a salir la quiñela. Exactamente, Carlos, pues ya es todo, ojalá, y ahora sí le estemos, bueno, ya le subimos en los aciertos, esperemos que esta semana ya podamos decir y poner ahí en letras doradas, la única, la información verdadera y los únicos que han logrado obtener los ocho de ocho, aquí, la quiñela de Sportbit Media. Me cae que sí, ojalá, pero pues vamos a ver qué tal, ojalá y pues le atinemos, ahora sí ya saben, participen ahí en los comentarios, ahí en el primer comentario fijado, ahí va a estar el formatito con los partidos, nada más para que pongan local, visita o empate, o en su defecto nada más L, V o la E de empate, ahí para que sea más fácil y práctico para todos ustedes, y pues recuerden que tienen hasta el nueve de abril, antes de siete y media de la noche, que es cuando se juega el primer partido de esta jornada catorce, para ahí dejar su su quiñela en los comentarios, y pues recuerden también que cuando ya hayamos checado ahí su quiñela, les vamos a poner su corazoncito, y pues ya van a andar participando con nosotros. Exacto, Carlos, pues ya es todo, ojalá y pues ahí se estén llevando algunos premios con esas predicciones, o mínimo con, como decían antes, ahí con lo del gobierno, todo lo que digamos, pues hagan lo contrario para que ganen. Exactamente, ahí ustedes decidirán si toman en cuenta nuestros argumentos, o de plano, hacen todo lo contrario que de lo que les decimos, y pues ya saben, suscríbanse a este canal, suscríbanse a Sporting Media, aquí estamos, muchas gracias a los que ya lo hicieron, gracias por apoyar este proyecto, a los que no y que ya nos han escuchado en repetidas ocasiones, pues no sé qué esperan, háganlo, no se van a arrepentir, les va a gustar todo el contenido que traemos aquí en el canal, y pues ya saben, compartan todos los videos, ahí en sus redes sociales, denle likes, y pues compártanlos, escriban en los comentarios, y pues creo que es todo. Así es, Carlos, yo también me despido, yo soy Joro, les mandamos ahí, bueno, les mando un abracito virtual a toda la gente que no se ha suscrito, y como lo dijimos en el principio, el gris es el color de moda, quítenle el de suscribirse, que está en rojo, y pónganlo en gris. Ok, Joro, pues yo soy Carlos, muchas gracias por escucharnos, aquí los esperamos la próxima vez, y pues recuerden que esto fue... La Quinela. exhausting condens cuestión la vag!